Diariamente he querido que tú te quedes aquí, que no te vayas Eres la chica especial de mi vida y siempre vas a quedarte Porque eres tú la que me hace pensar al futuro Que no te diga, que te pregunte si te quieres casar conmigo No te presiono, más aún porque te amo y eres especial Yo quisiera que siempre te quedaras y que tú me recordaras Siempre vas a amarme porque así Yo siempre quiero tener cerca un álbum de fotos de cada recuerdo Donde vayamos tú y yo No quiero que busques a alguien más que no te dé lo que te pueda dar Lo que tengo no es dinero Es porque te quiero de verdad Y siempre así lo voy a sostener hasta el final Sé que hay muchas personas que te pueden querer más que yo Pero la verdad es que te amo sin un descontrol Que nadie más puede tener por ti Y la verdad es que me muero por ti Me muero por ti No te vayas Quédate, quédate, quédate conmigo Y por favor, siempre quiéreme de verdad Porque te amo Y eso nadie lo va a cambiar Nadie lo va a cambiar Nadie lo va a cambiar Y eso 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 nadie lo va a cambiar